Viento No te lleves a mi amor De mi para siempre Pues sin ella Mi vida no tiene valor Marcillo DJ Mancuso Viento Porque llegas es justo en el momento Que más le amaba a esa mujer Te la llevaste Justo cuando yo Era tan feliz Viento Yo no encuentro la razón Y el motivo Por el cual te la llevaste Si sabiendo que le amaba tanto, tanto ¿Y por qué me la quitaste? Si a su lado yo era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Viento Si para ella es imposible que regrese Entonces llévame a su lado Para que juntos sigamos nuestro romance Y después casarnos Y con la bendición de nuestro señor Marcillo DJ Mancuso Marcillo DJ Mancuso Si supieras lo que siento dentro de mi pecho Cada que te veo Sé que no te negarías A que de tus labios Yo probara un beso Pero no te has dado cuenta Que te quiero más Que a mi propia vida Y por eso no permites Que yo te lo diga Vuelvo a esperar las noches Para que tu imagen llegue a mis sueños Y entonces confesarte Que al conocerte Comencé a amarte Y en mi triste fantasía Lleno de pasión Te doy mis caricias Aunque al llegar el día Todo se termina No sabes tú Que cada noche en mis sueños Te hice cuestión Para tenerte entre mis brazos Y sentir tu amor Para robar tu corazón No sabes tú Que me convierto en un suicida Por quererte más Que soy un loco enamorado Que te sepa Amando así Hasta el final Ya no Ya no voy a llorar Por ti Ya encontré un nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Es por mi felicidad Esta herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Fe, 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 felicidad Es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad No me verán llorar Fe, 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 felicidad Es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad Con flores en el altar Porque estás aquí Ya no quiero saber de ti Si tú para mí Tú ya dejaste de existir No puedo negar El amor que sentí por ti Como olvidar Cuando mi amor fue para ti Para ti Para ti Adiós Que llorar Vete ya no quiero sufrir Vete ya no quiero llorar Vete ya no quiero sentir Tanto dolor más por ti Vete ya no quiero sufrir Vete ya no quiero llorar Vete ya no quiero sentir Tanto dolor más por ti Tú decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme Con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida Yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú querida No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar Te detenme con pasión Y no me digas que te marchas dejando de herida Dime la verdad Que tú me amas y que todo, todo era mentira Que tu abandono era una forma de ver si podía Vivir sin ti hoy me doy cuenta que no es vida mía Que no te irás con él Y que tan solo fue La manera de saber en cuanto te quería Que no te irás con él Dime que me amas y que todo, todo era mentira Una manera de saber en cuanto te quería Por lo incertido no te vayas Quédate mi vida Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene y que se yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que te dé la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón? Que poco te significó El tiempo que juntos pasamos Tantos secretos combinados Que de amor Uy, muy poco resultó Tanta cadencia y fantasía Solo un disfraz de cobardía Decepción ¿Por qué no? No, no vi Que este amor no era amor para mí ¿Por qué no? No interrumpí Mi sentir hacia ti ¿Por qué no? Yo pienso que No fueron tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo No sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Hasta que lo comprenda, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo Te abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio No ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y tú me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No preferías preocuparte No debes provocarte Marcillo DJ Mancuso Yo escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Calabre de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Tu sonrisa que a mí mismo Te abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Y te quiero Y te quiero ¡Gracias!